¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, entonces, lo que vamos a hablar es un poco de síndrome de órtico agudo y la pregunta es si sigue siendo una emergencia, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a discutir. Y la pregunta que uno es es, bueno, ¿no había que operarlos todos de entrada? ¿No son todos lo mismo? Recuerden que son tres entidades que son diferentes, pero que están estrictamente relacionadas y es lo que nos vamos a abocar hoy, que es la disección aórtica, la úlcera y el hematoma aórtico. Con respecto a la disección aórtica, ustedes ya lo saben bien, el objetivo de la cirugía es evitar y prevenir la ruptura aórtica y el taponamiento, que es lo que lo mata principalmente al paciente con una disección tipo A, la extensión retrógrada hacia la raíz con la complicación valvular, la extensión enterógrada hacia cementos que aún no son comprometidos, tratar también el síndrome mal perfusión y hay que hacer mucho el tratamiento específico guiado por la complicación. Entonces, ¿qué dicen las guías, no? Ahora, porque últimamente se estuvo hablando de si esto se podía tratar de hacer un poco más selectivo o programarlo. Vamos a hablar específicamente de lo que es disección tipo A. Si el paciente viene con dolor a la guardia, esto sigue siendo una indicación clara de cirugía inmediata. Muchos centros han estado analizando si se puede expectar un poco más, un poco menos, específicamente de tratar de demorar por lo menos unas 24 horas. La realidad es que si el paciente viene con una disección y se diagnostica, tiene que ir a quirófano. El porcentaje de mortalidad por hora va aumentando 1% y la verdad que uno no sabe, es muy impredecible si el paciente va a terminar desarrollando una complicación como las que nombré previamente en el transcurso de la internación. Entonces, eso la verdad que todavía no se va a poder modificar y ya está bastante bien estudiado. Otro tema también es si el paciente está estable, se debe derivar a otro centro donde tenga alta experiencia en cirugía aórtica. Si ya sean más de 7 cirugías de disección por año, más de 100 cirugías aórticas anuales. Esto ya está también visto que es lo ideal porque los pacientes que van a centros de alto volumen tienen mejores resultados en términos de mortalidad. También pacientes con un estrógeno hemorrágico, la cirugía sigue siendo razonable siempre y cuando el paciente lo merite. Entonces, bueno, esto ya lo conocen, es un extracto de Lirad. Esto ya está visto, los pacientes que se operan tienen una mortalidad de 20% contra un 60% casi de no tratarlos. Y también algo que fue muy importante que se vio, fíjense cuál era la sobrevida de los pacientes que se operaban en la década del 90, era mayor al 30%, hoy en día ya, bueno, acá lo que está hablando de un grupo 6 habla de la época del 2015, 2013, ya baja casi un 10% y acá esto se debe a que el método diagnóstico fue mucho más precoz, pero también fue mucho más precoz el timing entre que el paciente tiene los síntomas y el tratamiento médico. Ni siquiera desde los síntomas hasta el tratamiento quirúrgico, sino que habla que uno de los factores más importantes que han diferenciado lo que es la mortalidad en las disecadas es el pronto tratamiento, digamos, del tratamiento médico y, por supuesto, obviamente, después la cirugía. También analizaron, esto es lo que hicimos más que nada los americanos en el Medicare, 16.800 pacientes, y analizaron los pacientes que se habían operado en centros de alto volumen versus bajo volumen, y pacientes derivados o no derivados, y si eso era también un problema. Y la realidad que vieron que la derivación a un centro de alta complejidad no influyó en la mortalidad, pero sí aumentó la sobrevida en pacientes que se operaban en centros de alto volumen. Ahora, respecto a lo que es el tratamiento específico guiado por la complicación, bueno, la mal perfusión renal, la mal perfusión mesentérica de extremidades, la indicación de cirugía inmediata, pero también acuérdense que un paciente que tiene ya compromiso de la mesentérica tiene un 60% de mortalidad, y esto es algo que hay que tener también en cuenta cuando se habla con la familia. Como conclusión, específicamente de disección aórtica, para que uno se lleve el concepto de la cabeza, la cirugía inmediata, salvo ciertas excepciones, pero la cirugía es inmediata. Estos son algunos ejemplos, este es un paciente en el cual se realizó un venda parcial del arco, un paciente en el cual se hizo una aorta ascendente con un bypass extra anatómico hacia la subclava izquierda, arriba a la izquierda, un reemplazo de arco con tetrafurcada o un debranching central abajo de esa imagen. Estos pacientes que por suerte anduvieron muy bien. Ahora, ¿qué pasa en la úlcera aórtica? La diferencia es, bueno, ustedes también ya lo saben, es una ulceración penetrante de la lámina interna. Puede progresar el hematoma a la disección o a la ruptura, o sea, hay que tenerlo también muy en cuenta. Es en pacientes más sañosos y de alto riesgo. Y acá hay algo muy importante también que se diferencie, es que la úlcera asociada a algo más tienden a ser más complicadas. Y de hecho la guía también lo clasifica de esa forma. En el cuadro de arriba, fíjense que es úlcera asociada a, por ejemplo, a ruptura, nadie lo va a discutir, cirugía inmediata. Úlcera asociada a hematoma, también lo vamos a considerar inmediato. Ahora, si la úlcera está en el arco o la aorta descendente, incluso estando asociado a un hematoma, uno puede pensar en, bueno, lo operamos ya o lo expectamos un poco más a estabilizarlo. Lo mismo si fuera a la úlcera abdominal. Uno puede ser un poco más considerado en no ser algo inmediato, sino más bien urgente. Ahora, ¿qué pasa con la úlcera asociada? Si va a estar sintomática, por supuesto, no vamos a dudar. Y si está sintomática, pero con riesgo imaginológico aumentado, bueno, también es considerada la cirugía electiva. Acá, bueno, esto simplemente lo que estamos viendo es que los pacientes que tienen una úlcera con signos imaginológicos importantes, por ejemplo, que tienen un diámetro de base mayor a 47, tienen mucho más riesgo de terminar complicándose. Ahora, como conclusión de úlcera aórtica, también como para cerrar, digamos, este ítem, si la úlcera está asociada a algo, como le dije, hematoma, y es tipo A, la cirugía va a ser inmediata. Ahora, si es aislada, si va a ser sintomática, por supuesto, nadie va a dudar. Y si es asintomática, uno puede ser un poco, lo puede considerar más selectivo. Vamos al último, que es el hematoma aórtico. Pacientes más añosos, en mujeres, menos mal perfusión, menos ruptura, no suelen estar tanto la aorta ascendente, menos compromiso valvular. Y acá, lo mismo de siempre, si es complicado, lo vamos a apurar urgente. Si es no complicado, no dice operarlo ya y uno puede analizar bien o programarlo un poco mejor. Ahora, si es no complicado, de bajo riesgo imaginológico y de alto riesgo operatorio, uno puede expectarlo. ¿A qué se refiere bajo riesgo imaginológico? Que tenga una aorta más de 5 centímetros, que tenga un hematoma mayor de 1 centímetro. Ahora, cuando es tipo B, no complicado, uno puede tranquilamente programarlo y, de preferencia, por supuesto, de manera endovascular. Entonces, simplemente, a modo de repaso, lo que termina siendo con el hematoma intramural es, si es un tipo A, con inestabilidad hemodinámica, con altos, con signos imaginológicos peligrosos, una aorta mayor de 5 centímetros, la idea es tratar de operarlo urgente. Esto no está en las guías, es simplemente una opinión. También, muchas veces, uno no puede diferenciar exactamente, a veces, si un hematoma cree que es un hematoma nada más, y, en realidad, cuando uno lo termina operando, porque genera mínima duda, en realidad, también está disecado. Entonces, la realidad es que, a veces, puede llegar a ser un poco difícil determinar a las 3 de la mañana en el tomógrafo si es no un disecado o hematoma solo. Entonces, como conclusión del hematoma órtico, en complicado tipo A, cirugía inmediata, no complicado tipo A, podría llegar a expectarse, si no está complicado, y los no complicados tipo B, por supuesto, se puede programar y de manera endovascular. Entonces, medio como a modo de cierre, por ahí, un ejemplo, este es un paciente que era un disecado tipo A, pero el paciente se pudo programar la cirugía, paciente de 58 años, que vino a otra provincia, un paciente donde tuvo dolor en la casa, dijo no es nada, se quedó, después fue al hospital y le diagnosticaron la disección tipo A. Estuvo internado, volvió a hacer dolor, se extendió hacia la raíz aórtica y lo derivaron al hospital. Simplemente decimos operarlo, pero se pudo programar. En este caso, por ejemplo, lo que estamos utilizando es una técnica que se reemplaza todo el arco con una prótesis híbrida. Fíjense, arriba se está colocando la primer parte, que es un endógrafo que va hacia la orta torácica con el objetivo de permeabilizar la luz verdadera. Y después, como ven abajo, fíjense que viene una prótesis tetrafurcada, donde uno puede terminar de realizar todo el reemplazo del arco aórtico completo. No hizo falta, la verdad, hacer ningún tipo de intervención valvular y el paciente hace poco volvió a su lugar de origen. Así que, bueno, muchas gracias. 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 Gracias.